Y hay una zona también en donde las autoridades están lidiando para evitar que haya brotes de enfermedades por la sensibilidad que tienen ahí. Me refiero a la frontera en donde Salud Pública ha decidido no cruzarse de brazos sabiendo que tenemos una fragilidad importante derivada de la contaminación que también se agrega por la condición en la que viven los vecinos de Haití. Ramón Medina en esa zona nos reporta. Ante el paso del ciclón Irma y María por el territorio dominicano y las inundaciones provocadas por estos fenómenos se hace inminente el brote de enfermedades en la población ya que una gran parte del país se encuentra inundadas por las aguas dejadas por estas tormentas. Ante esta situación las autoridades de la Dirección Provincial de Salud en esta provincia de Dajabón han iniciado amplios operativos en los diferentes sectores y comunidades con el objetivo de prevenir todo tipo de enfermedades. Aquí en Dajabón y en este país tuvieron dos fenómenos atmosféricos, dejaron mucha humedad en el entorno y el entorno se ha puesto propicio para que se multipliquen las plagas que no se tienen nosotros. Además tenemos el mosquito Jair Jaiti, también el mosquito que transmite la malaria o paludismo y los ratones. Vinimos hoy a impactar estos bultis de aquí de kilómetro 4. Según el Director Provincial de Salud, Percio Jiménez, estos operativos buscan educar a la ciudadanía para que a su vez estos mantengan limpios sus patios y le den un buen uso al agua que almacenan en sus residencias. Sí, lo hemos hecho en el barrio La Mara, en el barrio Los Cartones, en el barrio de Puerco, fuimos a Loma de Cabrera y fuimos a la restauración y el jueves próximo, o sea de aquí a dos días, vamos a impactar en municipios de Partido. Tenemos con 20 personas que vamos a hacer un operativo ya bien grande, fumigación, distribuir cebo-articida, distribuir cloro a las viviendas para que se nos protejan de su salud. Durante la jornada de prevención, las autoridades entregaron brochure, cloro, veneno para rata y otros artículos y orientaron a los ciudadanos para que eviten contraer enfermedades como el dengue, malaria, cólera, lectopirosis, entre otras. Desde Dajabón, capital de la frontera, para NCDN, Ramón Medina.